Amados intercesores, qué hermoso es el equilibrio de la palabra. Es que predicamos a un Dios que es Dios de amor y Dios de justicia. Es Dios de paz y es Dios de guerra. Es Dios de gracia y es Dios también de castigo al que se merece. Es un Dios amoroso y es un Dios severo. Dios es increíble, es el mejor padre que jamás hemos tenido. Pero tenemos que predicar todo Dios. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios, ¿verdad? Y hoy te hablo de un tema fuerte. ¿Qué van a necesitar esos pródigos que se acercan a los grupos? Porque el Espíritu Santo los va a traer a través de nuestra invitación. ¿Qué van a necesitar esos creyentes enfriados, a veces ofendidos, renegados? Los que dijeron no piso ni una vez más ninguna iglesia, son todos igual. Y ahora los invitas a un grupo de oración y de repente vienen. ¿Qué van a necesitar? Escucha esto, necesitarán un grupo donde hay temor reverente de Dios. Van a necesitar un lugar donde ellos ven que todos los intercesores tienen reverencia por la presencia de Dios. Que no son turistas espirituales que andan de iglesia en iglesia, que vienen al grupo cuando les da la gana y a veces no. Sino más bien que han hecho un compromiso, no con nosotros, con el Señor. Y le dijeron, Señor, yo quiero ser fiel en mi grupo de oración. Y quiero expresar este temor reverente de Dios a los nuevos que van a venir. Dice el versículo 20 de este glorioso pasaje. Te recomiendo que lo leas por lo menos 20 veces. Dice el versículo 20, pero los que aún me rechazan son como el mar agitado que nunca está tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. No hay paz para el perverso o el impío, dice mi Dios. Hermanos, tenemos que también anunciar esto, ayudarles a entender que debe haber temor reverente del Señor si queremos mantenernos en la fe y en el santo camino de Dios. El Señor te bendiga y recuerda, para que los incrédulos y los apartados puedan integrarse bien al grupo, tienen que tener un camino de retorno. Tiene que haber un lugar donde quitemos los obstáculos, tiene que ser un lugar de liberación, tiene que fomentarse la humildad y el arrepentimiento, tienen que encontrar una gracia inimaginable, tiene que haber mucha paz y tiene que haber temor reverente de Dios. El Señor te siga bendiciendo. Semana que viene traemos las almas a orar a los grupos. Paz.